El único lugar del mundo en el que los precios no vacían los bolsillos, sino que los llenan de premios. El precio justo. El programa con más calidad de la televisión mundial. A jugar. Lo tienes así de claro. Lo tengo súper claro. ¡Dios! ¡Dios! ¡Pobiezo! Impresionante. De lunes a viernes a las 8 de la tarde, El precio justo. En Telecinco. De lunes a las 8 de la tarde, El precio justo.